Ok, sé lo que está pasando aquí, apenas han pasado 3 días y ya estoy subiendo otro video, y se preguntarán que está pasando aquí, y la respuesta es que quiero llegar a los 1000 suscriptores ya, y la otra cosa es que ya salí de vacaciones, y aumentaré la velocidad a la que subo video, y si no entiendes algo del video, no te preocupes, la verdad es que ni yo entiendo lo que escribí como guion, pero sabes que, te reto a entenderlo, y darle sentido, y me lo explicas en los comentarios, así que vamos. Ok, nuevamente no sabía que subir de video, nuevamente tenía muchos temas de que hablar, y al final escogí 3, de que como Batman se comía gatubela, o del mes del orgullo LGBT, e incluso pensé en el caso de Drake Bell, pero al menos yo, ya llegué muy tarde a subir videos acerca de ese tema, ya hay muchísimos videos hablando del tema, y al final de cuentas, me decidí por el video del mes del orgullo, pero no será un video directamente a la comunidad, sino más bien de como un mes de lucha puede ser tan denigrado, por las compañías, a un método más de conseguir dinero. Así que dejemos algo claro, a las grandes corporaciones no les interesa en lo absoluto otra cosa que no sean las ventas, ¿por qué? Porque de eso se mantienen, y una empresa siempre se va a enfocar en dar una buena imagen. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, Facebook no ganaba nada si no cambiaba su logo. Sí, me refiero a ese logo de letras de color arco iris, que representaban la bandera del orgullo LGBT, a inicios de junio. Sin embargo, lo cambiaron, no perdieron ningún usuario, o tal vez 5 tipas o 5 tipos raritos que dijeron, ay no, Facebook se volvió gay, no quiero, gracias. Pero no perdieron gran cosa, al contrario, ganaron una mejor imagen social al estar a favor del mes del orgullo, y a favor de quienes ganaron esta mejor imagen, exacto, de la comunidad LGBT. Ahora, lo que yo voy a decir a continuación, espero que alguien de mis suscriptores me dé su opinión, y que sea en específico parte de esta comunidad, para tener un objetivo más claro acerca del tema en específico. No sé qué piensan ustedes, pero ¿no les parece una burla cómo compañías como Apple sacan mercancía, hasta creo que un poco más cara, con la leyenda edición del mes del orgullo? Y que esta sea una correa del Apple Watch que vale $5,000 pesos, el Series 3, pero la correa edición del mes del orgullo está en $2,500 pesos, alrededor de $125 dólares. ¿Me estás diciendo que solamente la correa vale $125 dólares cuando el Apple Watch normal te vale $250? ¿Te parece normal? Y de hecho, a mí en lo personal sí me parece una burla, pero lejos de que saquen mercancía del mes del orgullo, el precio tan exagerado solamente por tener esta leyenda del mes. Es decir, he visto esta misma correa, que la venden de forma artesanal en las calles, personas de bajos recursos, y también en los pueblitos en los que tengo familia. Y realmente no es que la vendan a $2,000 pesos, sino que la llegan a vender en $200, o hasta la he llegado a vender en $50 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Ok, tal vez sí, la marca es una reconocida Apple, sin embargo eso no es una excusa para que esto valga tanto. Y ya espero que alguien me diga que van a donar ese dinero, o que lo van a invertir en una agrupación que apoya a la comunidad, pero la realidad es que no es esa. Y digo, no es que esté mal, al contrario, es normal, no está bien, pero tampoco mal, es normal. Vivimos en un sistema capitalista, todos los días vemos que salen nuevas cosas, nuevos productos, nuevas películas, con bases claras en el feminismo y en la incorporación de personajes LGBT, y con la intención de eliminar el racismo en el cine, por ejemplo. Y un claro ejemplo es la película Aves de Presa, que así te lo digo yo, solo me reí dos veces en las dos horas que dura la película. ¿Y saben qué? No fue el éxito que esperaban en taquilla, al mismo con la película de Los Ángeles de Charlie. ¿Alguien la vio? Y escuchen lo que voy a decir, incluso Funko Pop inclusivos, que como, pues así tal cual, agarraron un Mickey Mouse que no se vendió, y le pasaron un brochazo con pintura arcoiris, tal cual. Y así también con un Stitch y con un Deadpool, pero todo el mundo sabe que Deadpool come de todo, así que ese se la paso. Ahora, las compañías no están con ninguna comunidad, solo buscan vender. Y lo peor de todo es que he escuchado a personas enaltecer estas acciones de dichas compañías, es decir, y los enlantecen como si fuera algo revolucionario, y para peor, cuando les dices de que solamente lo ocupan para vender, las defienden. Es decir, si vas a defender una compañía, piensas y para empezar, tú vales algo como persona para dicha compañía, o si solamente le sirves como un consumidor más y ya. Las empresas ven este mes como una nueva fecha para ganar dinero, así como Navidad o el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, sería todo. Bye. Y la verdad es que ni siquiera yo entiendo lo que escribí en este video como guión y no le veo sentido. Bye. Y la verdad es que ni siquiera de tus comentarios.